¡Suscríbete al canal! 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 estos animales y pues les decía que acá hay una coladera se pueden apreciar esta coladera depende del grano como queramos nosotros si partido o más molido los huequitos tienen que ser más chiquitos y si es partido un poquito más grande que esto pero yo lo hice para que quede como que así a esta medida ni muy partido ni muy molido bueno amigos más adelante voy a modificar todo esto y les mostraré el paso a paso para que vean cómo realmente lo hago y ustedes también pueden replicarlo espero que les guste este vídeo y si se suscriban y me regalen un like ustedes saben que con eso me ayudan mucho gracias gracias gracias